hola buenos días por acá nosotros saludándolos en vivo y directo desde wisconsin por acá más o menos se miren así las calles como pueden mirar aquí estas banquetas ya están bien limpias gracias a dios y estamos aquí caminando la perra pues esta perra le gusta caminar en la mañana y aquí andamos en un día bien asoleado bien bonito que está súper está amaneciendo son como las 7 de la mañana gracias a dios es un día bonito parece ser que va a ser un día soleado otra vez y el día de hoy estamos por acá con estas condiciones climáticas que para que es muy normal eso en el de que esté frío como ha estado frío nosotros ya estamos acostumbrados así más o menos se miran las banquetas ya limpias obviamente y está súper padre porque pues está limpio puedes caminar aquí andamos caminando la perra y como si pueden observar aquí en las banquetas le ponen sal es una sal especial para que se derrita la nieve o el hielo porque el hielo te puede hacer caer obviamente y resbalarte si se puede mirar en las calles a veces unos pedacitos de esos blancos son sal un sal es un sal es un sal es un sal